Noche de serenata en su timbón van a regua, los sonidos del monte ya pasajeaban la fiesta. ¡Sumo con palma! ¡Sumo con palma! ¡Sumo con palma! Allí aprendieron toda la vida y la chacarera, y a sembrar en el aire lo que cantaba la tierra. ¡Sumo con palma! 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 En la plaza de mi pueblo Hay un chivito pastando Toda la gente decía Ahí va el gerente del banco ¡Sí, señor! ¡Así se baila la jota! Aquí se acaba la jota Aquí se acaba el bailar Aquí se acaban los gustos El pasado carnaval Aquí se acaba la jota 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 Para mí no hay rosas Para mí no hay rosas No hay rosas Pero así todos Aquí se acaba la jota Aquí se acaba la jota Si acaba la jota Ahí va el koho ¡Bailando esta chacarera se me hace que estoy de fiesta! ¡Bailando esta chacarera se me hace que estoy de fiesta 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 de fiesta! ¡Bailando esta chacarera se me hace que estoy de fiesta 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 de f Gracias.